¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Pera Limonera, un programa de cocina y de filosofía de la vida. Hoy vamos a dar respuesta a una pregunta trascendental. ¿Qué hacemos con las obras del pollo? ¿Qué hacemos con ellas? Bienvenidos a La Pera Limonera. Vamos a dar respuesta a esa y a otras preguntas de la gastronomía. Claro, porque íbamos a desarrollar un programa basado en el aprovechamiento del pollo. Pues sí, muy importante con los tiempos que corren y aparte que no hay que tirar comida, haya o no haya. Para nada. Haremos croquetas, croquetas de pollo asado. Creo que es la receta de aprovechamiento por excelencia. Y ojo, no hay que malinterpretar ni confundir el aprovechamiento con usar ingredientes menos nobles. Eso es. Hay restos, hay sobras que están buenísimas y que introducidas en otra receta pues valen lo mismo. Maravilloso. Y luego haremos patacón con pollo desmechado, una receta latinoamericana. Totalmente latina, muy sabrosona el patacón. Vamos a usar el plátano macho, que sé que es un auténtico desconocido para muchos de vosotros. Pues sí. Pues vais a ver que tiene muchos usos, muy ricos y que además es muy aparente. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra porque con esto de las croquetas hay toda una filosofía de vida. Por eso he empezado yo así. Porque tiene además un montón de normas que hay que seguir religiosamente. Bueno. ¿Qué sería me pongo? Por lo menos unos consejicos vamos a dar para que nos hagan. Hay que tomárselas, es muy en serio las croquetas, que son una cosa muy importante en la vida. Pues sí. Vamos a repasar estos ingredientes. En la vida de los españoles ya lo creo que son importantes las croquetas. Hombre, por supuesto, que sería de nuestra vida. Tenemos por ahí un litro de leche fresca entera, muy importante que sea leche fresca entera para obtener el mejor resultado. 130 gramos de harina de repostería, 110 gramos de mantequilla. Por aquí tenemos pimentón ahumado, una especie que no se suele emplear mucho en las croquetas, pero que a mí me encanta. Nuez moscada, como no sal y pimienta negra. Y luego tenemos por aquí los tropezones que van a ser. Una cebolla picada bien fina, dos huevos duros, 100 gramos de un buen jamón serrano y 200 gramos de pechuga de pollo asado. Un pollo asado que lo más habitual muchas veces compra pollo asado o te haces un pollo asado y sobra casi siempre, porque siempre metes más al horno de lo que hace falta. Efectivamente. ¿Y luego qué haces? ¿Qué hacemos con esas sobrigas? Pues con esas sobras se hacen unas croquetas espectaculares como las que vamos a hacer ahora. Pues venga, vamos a ponernos ya manos a la obra porque yo os digo, hay mucha tela. Pues mira, las primeras cosas que hay que tener en cuenta... La pirámide azteca. Es que se había quedado así la mantequilla. Son los 110 gramos de mantequilla y esa proporción de mantequilla y harina respecto a la de leche es muy importante para que quede una croqueta, que ya la iba a llamar cloqueta, que tal vez se puede llamar cloqueta. O cocreta. También. Fluida, cremosa y no de estas que se mastican, que da mucho más gustico cuando se desata en la boca. El primer punto de interés, yo voy a ir destacando los puntos de interés, me voy a poner súper técnica en el día de hoy. Como un GPS, el POI. Por supuesto, punto de interés, la proporción. Muy bien, eso es. Esta es la buena si queremos unas un poquito más ligeras y que nos queden bien. Yo creo que he buscado una proporción que nos haga trabajar las croquetas cómodamente porque hay algunas que están riquísimas pero son muy delicadas de trabajar, son casi líquidas. Y entonces para rebozarlas, ojito. Entonces he buscado el mínimo imprescindible para trabajarlo bien y que en la boca sea agradable. Vale, y no el extremo contrario, que pesa más el rebozado que la propia croqueta. Sí, antes se hacían, pues fíjate, antes se hacían por litro de leche 200 gramos de harina y 200 de mantequilla. Te quedaba una masa casi que podías cortar con un cuchillo. Muy cómodas de trabajar, las hacías con los ojos cerrados, hacías mil croquetas en un momento, pero luego en la boca, sin estar malas, no tiene nada que ver con una croqueta mucho más cremosa y fluida. Quedaos con esta proporción. Eso es. A pesar de que le hemos metido mantequilla, el aceite de oliva virgen extra también entra jugando. El saborcito que le va a dejar es importante. Muy bien. Y ponemos a pochar en la mantequilla, no hace falta ni esperar a que se derrita, una cebolla picada muy finita. Esto también le da un toquecito dulce muy rico a la croqueta. Perfecto. Muy bien. Primera parte, dejamos que se poche por aquí, golpecito de sal. Removemos un poquito. Sí, remueve de vez en cuando para ayudar a que se poche. Cuchara de madera. Cuchara... Plana. Plana. Importante en este proceso. Sí, sobre todo cuando entre la harina en juego. La harina de repostería, por cierto, que es otra de las cosas importantes. Con la harina de repostería quedan más finitas las croquetas. Vale. Mucho mejor. Punto de interés dos. Creo que hoy sale más que un decálogo. Que sí, que sí. Pensaba que con la pasta ya habíamos tenido ya nuestro momento técnico máximo, pero veo que no. La cocina es un no parar de decálogos. Y por aquí tenemos jamoncito y pollo. Entonces, con un buen jamón serrano y las sobras del pollo asado, la pechonita de pollo que hemos desmigado, le hemos retirado la piel y el hueso. Que la piel para esto no nos interese. Y el hueso tampoco, ¿verdad? El hueso. Eso era de cajón, ¿verdad? No hace falta que lo anotéis en el decálogo de la croqueta que no tiene que tener el hueso. Pero, bueno, hay que decirlo también. Entonces, en vez de trabajar a cuchillo, si queréis, con el accesorio que tenemos, que yo reivindico tanto es de la pera, ¿verdad, Itana? Esa picadora de la batidora. Sí, sí, sí. Que muchas veces hemos comentado aquí que está a veces en las casas con el precinto. Sí, sigue en la caja de la batidora. Eso es. Sigue ahí olvidada y pocas veces se usa. Tiene su gran utilidad, como es este momento. Pues, hombre, para una cosa como esta viene de maravilla. Picar estos dos ingredientes. Hay ingredientes como la cebolla que hay que picar a cuchillo porque si no aquí se hace un puré, suelta agua. Pero, por ejemplo, ingredientes sólidos como el jamoncito o como el pollo quedan perfectos. O sea, como si los hubieses picado a cuchillo y además con mucho interés. Trituramos bien finito. Venga. Primero el jamón y luego el pollo. Hecho. Y ahora, después del jamoncito, el pollo que se queda aniquelado. Ya lo verás, la textura que tiene, que queda perfecto. Sí, se ha quedado perfecto. Es que además no queda hecho un puré, que es el miedo que puede darte al triturar con una batidora en vez de a cuchillo. Todo lo contrario. Queda, pues eso, migas, un polvo de pollo, perfecto. Ahí lo tenemos. Muy bien. Seguimos adelante. ¿Cómo va esa cebollita, Aitana? Pues mira, yo creo que va bastante bien. Ya la tenemos pochadita, ¿verdad? Sí, pochada está. Otro punto fundamental de las croquetas. A ver, la harina. La harina. Hemos dicho que hemos usado harina de repostería. Sí. Y que además la tenemos que cocinar muy bien. Esto es otra de las claves, porque no hay nada peor que una harina que te la... Sí, sí, sí. Perdón, que una croqueta que te la comes y te sabe a harina. O reú. O reú, porque es de potencia francesa la receta. Claro, hombre. Uy, es que, pues mira, muchos podríamos pensar que es una receta española, aunque cierto es que tenemos nuestra contribución a la historia de la cocina, porque en España fue donde se acabó de perfeccionar. Eso es. Los franceses comenzaron. Sí, comenzaron con una cosa bastante diferente a lo que es la croqueta de hoy en día, que es muy española, la verdad. Y nosotros la perfeccionamos. Muy española y mucho española, diría yo. Pues sí, la verdad es que todos tenemos en nuestra memoria grandes croquetas, en la memoria familiar y luego cuando te has ido de tapas, que vas a sitios... ¿Cuál es tu favorita, Itana? Hombre, pues en este caso voy a elegir una clásica y una moderna. Venga. La clásica, obviamente, jamón y pollo. Esta, esta. Hemos aceptado. Pim, pam, pum, bocadillo de toto. ¿Y la moderna? Y la moderna, boletus, esa me gusta bastante. Muy bien. Tampoco es que sea una modernidad. Pensaba que ibas a decir algo ya. No, no, estaba pensando en la de chocolate, pero me falta el otro ingrediente, Jolín. Bueno, con el chocolate puede ser, por ejemplo, plátano, fresas, cualquier cosita le puede ir bien a la de chocolate. Pues ya está. ¿Croquetas de chocolate? ¿De chocolate? Ha notado que hay croquetas de chocolate que haremos un día. De todas maneras, oye... Sí, sí, la que lleve el chocolate... Si están hechas con la proporción adecuada y con sentido común, cualquier croqueta, sea dulce o salada, está maravilloso. Pues eso. Yo también, me voy a quedar con la de jamoncito, que es un clásico. A ver. La de bacalao me gusta mucho también. Sí, mira. Sí, sí. Y aquí hemos hecho alguna vez, volveremos a hacer algo parecido, una con tinta de calamar, de calamares en su tinta, que es muy llamativa porque es una croqueta negra. Y claro, cuando tú la abres, efectivamente, pues esa también me gusta bastante. Bueno, ahí ya irán cayendo porque las croquetas... Poco a poco, no, hombre, y a ver, hay un montón de concursos de croquetas, hay concursos internacionales de croquetas, ojo, igual que hay de tortilla, de patata, de tortilla, bueno, pues también hay de croquetas y hay que tomárselo muy en serio, igual que hay de torreznos, que son también otro clásico de la cultura de bares, ¿no? Y de tapas, pues lo mismo. Pues nada, igual nos presentamos alguno. Hemos metido la leche a calentar. Fundamental, la leche tiene que entrar a la mezcla, al RUX, que se llama, mezcla de mantequilla y harina, tiene que entrar muy caliente para que no se hagan grumos. La mantequilla, perdón, la harina muy bien cocinada. Fijaos cómo ya parece que empieza a secarse. Sí, sí. Bueno, pues ese es el punto que nos indica que está bien cocinada. Aquí funciona mucho la vista y el oído, veo. Siempre, en la cocina en general, la vista y el oído. Sí, sí, pero en este pues hay que escuchar, hay que ver. Sí, sí, fundamental. Y ahí tenemos el picadillo de pollo con jamón. El jamoncito va a empezar a soltar su maravillosa grasa y a mezclarse con el pollo. Esperamos a que se caliente la leche y aquí, sin parar de dar vueltas. Si quieres entrenar para el concurso mundial de croquetas, Aitana... Venga, ahí vamos. Dale, calla. Muy bien, Aitana. Ahí rascando, ¿eh? Haciendo méritos para ese concurso mundial de la croqueta. Al del año que viene te presenta Sí o Sí. Súper importante, ¿eh? Lo de la cuchara. Muy bien. Por ejemplo, una tercera parte y aquí empezamos la mezcla. Muy bien. Esto ya con delicadeza para evitar salpicaduras. Eso es. Y hay que trabajar con paciencia. Aquí otra vez dar cera, pulir cera. Paciencia como unos 20 minutos, ¿no? Una cosa así. Eso es, pero sobre todo vamos a agregar la leche poco a poco rascando. Fíjate, lo que al principio parece un engrudo impracticable, a medida que vamos añadiendo la leche fresca. Que no ves la luz con esto, de repente dices, no puede ser. Bueno, pues a medida que vamos añadiendo la leche se va volviendo más fluida. Además está pensada la proporción de la receta para que quede fluidita. Muy bien. Ahí está. Vamos integrando poco a poco. Pero poco a poco es la forma para que no nos queden ni grumos, ni quede una masa con tropezones, desagradables, etc. Ahí está. Muy bien. ¿Te animas tú ahora? Venga. Perfecto. Ahora que has hecho tú la avanzadilla, perfecto. Otra tercera parte y nos guardamos esta para el final. Muy bien. Muy bien. Fuego leve y luego ya vamos subiendo. Aitana tiene que estar aquí 20 minutitos trabajando esta masa. 20 minutitos. Sí, nada, ¿no? La fama cuesta. Que se pasa en el momento. Y aquí la vas a empezar a cocer. Muy bien. Y tenemos por aquí... La maestra de fama. Sí. Ha invadido el cuerpo de Daniel Iranzo. Eso es. Dios mío. Ay, Bruno Amatulo. Fama, qué mítica serie. Me vienen personajes a la cabeza. Coco también era una clásica. La verdad que bailaba de maravilla, eso es. Pero que era un poco así, indisciplinado y tal. Tenía problemas familiares, pero luego era gran bailarín. ¿Y cómo se llamaba el profesor de trombón? Que tenía un nombre muy gracioso. Que era como de origen polaco, ¿verdad? Sí, sí, con barbas era entrañable. Sí. No me acuerdo de su nombre. Bueno, ya nos vendrá. Ya nos vendrá, no te preocupes. Aquí enseguida cubrimos los datos. No sé por qué me ha venido esto a la cabeza. Bueno, tenemos por aquí el huevo duro, que esta es otra de las claves. Escucha, profesor Soroski. Soroski, eso es. El Soroski de toda la vida. Eso es. Bueno, pues tenemos por aquí el huevo duro. Dos huevos duros que vamos a picar muy finitos. Y esto va en la última parte de la croqueta. Tenemos que picarlos, pues así, en daditos, muy pequeños, pero si los metemos al principio ahora, se van a deshacer. Queremos que queden los tropezones y que luego se note en la boca, porque este tropezón sí que es muy agradable. Hombre, esto es un hallazgo de estos que te alegran la vida. Sí, el huevo duro. ¿Echamos otro tramo de leche? ¿Qué te parece? Venga, vamos a ponerle el último tramo de leche. Ahí está. No, vamos a hacerlo antes, que te será más cómodo. Venga, mejor. Lo que sí que vamos a ponerle ahora son las especias. Sí tenemos por aquí. Ah, mira. Pimentón ahumado, moderadamente, pero le vamos a poner un toquecito que a mí me encanta cómo le va a las croquetas. Y a mí también. No lleva nada de sal, pero hay que ser moderado también, porque el jamoncito... Cuando hay jamón de por medio, es verdad que se puede regular perfectamente el tema de la sal. A ver, ralladorcito con nuez moscada abundante. Hombre, por favor, cuando hay lácteos... Bechamel, nuez moscada. Le he quitado ya, le he quitado ya la frase. Sí, 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 que la he inyectado. Completamente. Por supuesto, la tengo ahí en la cabeza, que no me la quito. Esto funciona. Ponemos abundante nuez moscada, eso es, y por supuesto, pimienta negra en grano, recién molidita. Como para una boda, venga. Fíjate que ahora están quedando ya muy fluidas las croquetas y esto parece una masa muy delicada con la que no podemos hacer croquetas. Como muy líquida, sí, muy líquida. Y esto para salsear quizá, pero para hacer croquetas faltan esos 20 minutitos. ¿Qué va a hacer Aitana? Bueno, venga, con paciencia. ¿Cantamos un poco o contamos chistes? Dar cera, pulir cera. Venga, venga. Muy bien, Aitana. 20 minutos después. Ahí está. Vaya brazo. Casi 20. Ponemos ya el huevo duro. Ahí. Porque tenemos ya perfectamente hecha la masa de croquetas. Si os fijáis, y ahora lo vais a ver cuando volquemos, se despega perfectamente de la olla. Y ese es el punto que necesitamos para... A ver, vamos a hacer. Ahí está. Se despega de las paredes. Muy bien. Vamos a coger con una lenguita y la vamos a echar sobre una bandeja de horno. Una bandeja de cristal. Cualquiera nos vale. Lo importante es que queden extendidas. No cojáis un recipiente muy alto y muy estrecho, porque si no, la parte de arriba va a ser fácil de manejar. La parte de abajo también, pero todo lo de en medio no cuaja bien, no endurece bien. Y entonces va a estar todavía más delicada de trabajar. Muy bien. Rebañamos bien. Eso es. ¡Guau! Que no quede nada. Madre mía, cómo huele. O sea, que esta parte también es fundamental. Buscar un recipiente adecuado y ahora la fase con el film, a piel, que ahora va a explicar Daniel. Eso es, pero sobre todo que... Pero es otro truco también muy importante dentro del proceso, elaboración de las croquetas. Perfectas. Que la masa quede bien extendida, para que luego se voleen de maravilla. Así es. Papel film a piel. Y esto también es muy importante. Si no se hace una costra en todo este tipo de masas tan lácteas, se hace una costra que luego no desaparece y que en boca no mola nada. Así que papel film a piel. La historia es que como está caliente, si envolvemos el recipiente se va a hacer vapor y no queremos que eso pase. Para que no se haga vapor, el papel film tocando el alimento. Y así no hay espacio para que se haga vapor ni uno. Muy bien. Muy bien, muy bien. Otro truco muy importante, estoy viendo. Perfecto. Esto en muchas salsas que se hace costra es un truco que nos vale perfectamente. Perfecto. Muy bien. Otra cosa importante. Queremos que se enfríen lo antes posible. Entonces, si lo dejamos tal que así, en una encimera, por abajo no circula. Si tenéis un salvamanteles, ponéis encima. De esa forma aceleramos un poquito el proceso. Primero a temperatura ambiente y luego, como mínimo, 12 horas en nevera. Qué truco más bueno. Vale. Funciona, eh. Temperatura ambiente y 12 horas en nevera. Eso es. Perfecto. Cadena de montaje para hacer croquetas. Eso es. Y la perfección. Aitana, quédate con ello para tu concurso mundial de croquetas. Vale, porque la fritura es una de las fases cruciales de la elaboración de las croquetas. Sin duda alguna. Nos enharinamos las manos. Punto de interés. Recipientes amplios. Cuando vas a hacer más de 10 croquetas, esto de rebozar con un plato hondo, que se hace mucho en las casas, al final el pan rallado acaba lleno de huevo, tus dedos acaban siendo una croqueta también. ¿Qué cosas hacemos mal en casa? Aparte de lo del recipiente. Pues mira, esto sobre todo, pasamos por harina, huevo y, si te has fijado, yo no he metido las manos en el recipiente más que para enharinármelas y rebozar sin que se me peguen. Tenedorcito. Escurrimos bien. Y luego pasamos a pan rallado en otro recipiente amplio. De tal manera que haciendo así... Simplemente ya la enterramos. La enterramos. Y ya está rebozada. El pan rallado dura mucho más y mis manos están sin rebozar. Oye, es que es un fenómeno que siempre nos entran prisas en este proceso. Cuando hacer croquetas ya se sabe que lleva su tiempo. Claro. ¿Por qué escatimamos aquí, en esta parte? Pues no lo sé. No sé cuál es el motivo. Misterios de la vida. Misterios de la vida, efectivamente. Y sobre todo, a la hora de rebozar hay que eliminar la humedad. Es decir, que si hay alguna que lleva un rato de rebozada, o si es de un día para otro, antes de freír, pasamos otra vez por pan rallado. Porque no queremos que se nos abra. Eso es. Se pueden abrir un poquito, pero no más. Tenemos el aceite bien caliente. Eso es. Metemos... Ay, ya suena, ya suena. Y otra clave, metemos las croquetas de tres en tres, de cuatro en cuatro, como mucho, pero jamás metáis diez croquetas, por mucho que quepa en el recipiente. Porque se quedarán sí a mesas. Sobre todo porque se enfría el aceite y de esa manera lo que conseguimos es que se abra la croqueta. Sonido, también muy importante. Si oímos chisporroteo, significa que la croqueta se está abriendo. En ese momento la sacamos y aquí paz y después gloria. No ha pasado nada. Sacamos y si os habéis fijado, yo no he meneado la croqueta para nada. No. Que parece un baile de Giorgi Dan, el medio de la croqueta. Sí, croqueta. Que es otra cosa que hacemos regular en casa. Claro, pues igual las metemos. Le damos vueltas. Y si le das vueltas, generalmente se abren. Hay que meter en un recipiente alto y estrecho con mucho aceite, imitando una freidora de restaurante, y dejar que se frían. El aceite bien calentito. ¿Freímos unas cuantas o qué? Venga, vamos a para allá. Porque yo creo que con esas hacemos corto, ¿eh? Hombre, ¿tú qué crees? La toda la gente que hay esperando. Sí, no, no, no. Aquí números pares, pero por cinco, multiplica. Y con esto rematamos. Y Aitana, yo creo que nos presentamos al concurso mundial el año que viene. Y mal no quedamos. Dentro de los tres primeros puestos, ¿eh? Esto es para decir mon dieu, olala, en honor a su origen francés, que no lo hemos dicho, ¿eh? En la época de Luis XIV ya empezaron a hacerse ya las primeras croquetas. Croquetas de pollo asado, señores. Y de jamoncito. ¡Gracias! 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 Gracias.